La Montserrat Cortés Rodríguez, si son tan amables de… Ah, ya viene la licenciada. Más cerquita. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes. Tiene usted la palabra hasta por tres minutos, si es tan amable. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues bueno, yo soy Paola Cortés, soy terapeuta ocupacional, estudié en la ciudad de Puebla. Terapia ocupacional es un área de la rehabilitación, donde se trabaja con bebés, niños, adultos y hasta adultos mayores. Y bueno, vemos a personas con discapacidad o riesgo de padecerla y también con trastornos del neurodesarrollo. Su objetivo de mi profesión es mantener, promover la salud y sobre todo es lograr la independencia y la inserción laboral, educativa, física, mental y social de todas las personas con discapacidad. O sea, que logren reinsertarse en todos los ámbitos. Y bueno, estuve en hospitales de especialidades en la Ciudad de México haciendo las prácticas, hospital Reiners, como el Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros. Y bueno, he participado en congresos de inclusión, por ejemplo, Ley para Personas con Discapacidad, Empoderamiento de Comunidades, un proyecto deportivo para personas con discapacidad, de nivel que venía de Estados Unidos. Y en Comisión de Derechos Humanos, pues he participado en pláticas y talleres de inclusión y discapacidad y cultura de paz. En mi ámbito también he sido voluntaria de muchas asociaciones, instituciones, como de la Cruz Roja, como de Teletón en Oaxaca. Y lo último que he realizado donde estoy ahora es en Rotary. Por parte de Rotary me promueven para este cargo, esta postulación. Y bueno, en Rotary llevo más de 10 años. Primero fui presidenta a Rotarac, donde logramos concretar un club de 21 jóvenes que hicimos servicio para Otompe Blanco, donde logramos hacer servicio a la comunidad, manejo del medio ambiente, entrega de despensas, medicamentos, pláticas y talleres para los grupos vulnerables de Otompe Blanco. Y este año, del 2022 al 2023, soy presidenta del Club Rotario Chetumal, donde nuestras principales áreas de interés son el fomento a la paz, prevención de enfermedades, suministro de agua y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización e educación básica, desarrollo económico integral de la comunidad. Y bueno, los antecedentes que tenemos como Club Rotario, que no solo viene, o sea, tiene 15 años el club, se han hecho, pues, se han entregado sillas de ruedas, muchas sillas de ruedas a personas que han querido, cirugías de labio y paladar hendido, dos plantas purificadoras en el municipio, reforestación con más de 800 árboles frutales, solo en este año, entrega de material hospital general cuando fue el apoyo COVID, clínica de lentes que está funcionando en conjunto con el DIF y que es totalmente gratuito para la población, formación de grupos de fomento a la comunidad de Rotary, es decir, en las comunidades se juntan personas para seguir promoviendo lo de Rotary y hacer acciones a favor del medio ambiente, de la comunidad. Y jornadas de salud con los socios y personal de la comunidad que quieran sumarse, ¿no? Llevamos terapias, médicos, asesorias jurídicas, de todo a las comunidades. Y pues bueno, en mi tema, en mi área, pues, ¿por qué me gustaría participar con ustedes? Pues porque creo que podría aportar en el área de rehabilitación o a favor de las personas con discapacidad, tal vez apoyar en una inclusión, pues, verdadera, en el sentido de tal vez el my job braille, señas, de tal vez dar pláticas y talleres de sensibilización en todos los organismos, de qué es lo que necesitan las personas con discapacidad o qué es realmente algún trastorno específico del neurodesarrollo. Es cuanto. Gracias. Muy amable. ¿No? A ver, diputada. Le agradecemos mucho, licenciada, ahora sí que la última participación la cerramos con usted y le deseamos mucho éxito en su participación y esperemos que sea parte de este importante Consejo Consultivo de la Comisión de los Derechos Humanos. Muchas gracias.